Bienvenidos a los medios públicos de Morelos. Estimada audiencia, tienes que saber primero que nada que todos los que aquí trabajamos agradecemos tu interés. Y ahora platiquemos, ¿a qué nos referimos al hablar de medios públicos? Los medios públicos son sistemas de comunicación, pero sistemas sin ataduras, sin intereses comerciales y sin dueño que imprima su filosofía personal en los contenidos. Los medios públicos son libres. Nuestro dueño somos tú y yo y ella y él. En fin, nuestro dueño es la nación, tu nación, mi nación. Los medios públicos son el radio y la televisión que fomentan en su audiencia el interés por recibir una programación que los convierta en público activo y crítico. En escuchas y televidentes que profesen una actitud reflexiva sobre lo que se les ofrece en la radio y en la pantalla chica. Una audiencia con derecho a reclamar su acceso a la cultura, a la verdad, al entretenimiento respetuoso de los valores de su edad, de su familia. Los medios públicos son aquellos que apoyan, aquellos que no tienen clientes ni viven de la publicidad y su interés es establecer un diálogo con los espectadores. Uno de los fines de los medios públicos es dar oportunidad de usar las cámaras y los micrófonos a quienes no pueden pagar la divulgación de su cultura, de sus festividades, de su migración, de sus aspiraciones, de su historia. Otros de nuestros objetivos son dar entretenimiento más cultura, información veraz y continua, divertir creando valores, dando a conocer qué hacemos todos por todos y qué podemos hacer por los demás. Y esto, ¿por qué lo logramos? Pues porque nuestros contenidos se apegan a un código de ética que favorece la idiosincrasia nacional. Los medios públicos se encomiendan a profesionistas que trabajan para México y para los mexicanos, ayudando a construir su estructura ciudadana. Los contenidos de nuestras emisoras te permiten pensar, analizar, ser, sin martillarte el cerebro con mensajes de los patrocinadores. Y ese tu pensamiento, tu análisis, es el que queremos conocer y entablar contigo el diálogo. Y para eso, la ley creó el cargo de la Defensoría de las Audiencias. Para que tengas un interlocutor que contigo estudie y revise la programación, aclare tu duda y escuche tu propuesta. Y todo esto lo tienes aquí, aquí en Morelos, aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, en sus cuatro estaciones de radio y en este, el Canal 49. Estamos esperando los que aquí trabajamos platicar con nuestra audiencia. Comunícate conmigo que ocupo el cargo de Defensora de las Audiencias para este propósito. Comunícate al 243-6200 y deja tu duda y tus datos. También puedes usar nuestra página imryt.org. Como siempre, atentamente, Elizabeth Browell.